...prestaciones adecuadas del servicio de salud, tanto en el municipio de Manizales como en el resto del departamento de Palmas. ...el paro departamental del magisterio del departamento de Caldas, ...por un servicio de salud, una adecuada prestación del servicio de salud. ...con la memoria de objetivos, y este también, la prestación del servicio de salud para... ...el pueblo, los ciudadanos, el centro general, todo el que tiene que cuidarse y ante este país. Gracias por ver el video